Criaturitas del espacio navideñas, bienvenidas a alguna personita nueva que caiga por aquí. Hoy vamos a decorar este mueble a tope de Navidad. Lo primero que tengo que decir antes de empezar el vídeo es que voy a intentar que los planos no me salga nada, que no me tiene que salir. Pero tengo el salón, oh Dios mío, solo yo sé cómo tengo el salón. He hecho un auténtico desastre, con varias decos empezadas a la vez, pero vosotros solo tenéis que ver esta y centraros en esta. Por si sale, aquí hay una cámara, porque hemos grabado para reel el vacío, luego el dibujo que ahora os enseño y el resultado final. Esto irá en un reel de Instagram. Si no me seguís en Instagram, buscadme Estela Maca, ¿sí? Vale, vamos a empezar contándoos que esta vez, bueno, por fin chicos, sí lo tengo pensado. Últimamente, todas las veces era, no tengo nada pensado, no sé qué voy a hacer, chicos, no sé qué voy a hacer, vamos a improvisar. Últimamente era siempre así. Vale, pues esta vez, no sé, un día estaba en el sofá, creo que mirando Pinterest y lo decoré en la mente, claro. Empecé, ostras, pam, pum, pam, pam, ¿sabes? Que te van viniendo cosas y lo dibujé. Desde luego, solo yo lo entiendo, pero es quien lo tiene que entender, así que me basta. Mira, aquí tengo empezado una de las cositas que en principio van, la tengo que terminar, dudo. ¿En qué velas? Las velas LED las descarto. Van cuatro velas aquí, es una de las cositas, ¿eh? Ahora haremos un repaso por las cositas que tengo pensadas. Aquí van cuatro velas, las LED me gustan mucho, pero lo que no me gusta es que siempre tienen la misma altura y la misma, es pu, 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 cuatro torres. Por eso las voy a descartar. Las cuatro torres, no. Me gusta de la vela natural, pues que una está arriba, otra más bajita, ¿sabéis? Aquellas diferentes alturas me gustan muchísimo, entonces estoy barjando de, o blancas, esto no, la blanca normal, o este color. Y lo voy a decidir cuando la deco la tenga más montadita. Vale, ¿qué más cositas hay? No sé, en el dibujo habréis visto como un aro muy grande, ¿no? Pues es este. Este aro lo compramos en Sbosk, en Mahon. Creo que me habéis visto yéndolo a comprar. Creo que está grabado. Vale, le quiero enroscar, así, una vernalda. Y en principio va a ir esta, más que nada porque libre no tengo más. Espero que me funcione. En esto sí que no he hecho prueba, ¿eh? Ninguna prueba. Solo he dibujado, pero no he hecho prueba de nada. Otra cosita que quiero poner es la rama. La rama que utilizamos en el vídeo de Halloween. Sí, me gusta mucho y me parece que poniendo cositas de Navidad puede quedar muy guay. Aparte, quiero hacer como un poco, ¿veis? Gris, gris, gris. Creo que puede quedar guay. Estas casitas metálicas, todas como así hechas polvo, me encantan. De la marca Bloomingville. Hay en Estela Macastor un juego, ahora mismo, de dos. Yo me he quedado uno. Me han parecido irresistibles total con una vela dentro. Luego lo hacemos juntos. Estas velas de aquí, como no se van a ver mucho, voy a utilizar las de Ikea, las así más feotas, las que son bonitas. Estas, las que estaban en Estela Macastor. Estas las voy a utilizar para otro centro, ¿veis? He terminado en cera y tal. Ah, tengo el centro de otoño, ¿eh? Pero esto, desde luego, va a cambiar. Luego, pelo, sí. Tengo intención de, en este lado de aquí, poner pelo. A ver qué tal me sale. Y así como preparado, no tengo nada más. Pero van como más cosillas, ¿no? No me enrollo más. Y empezamos, empezamos con el aro. Ay, criaturis, lo convencida que iba yo. Digo, me va a sobrar y todo, madre mía. Vaya cálculo he hecho. No me he llegado. ¿Puedo ir a comprar guirnaldas? Sí, pero es como... No sé qué hacer, no sé qué hacer. He pensado una opción. Aparte se va de lado, ¿eh? Porque tiene el peso aquí y hace así. Bueno, he pensado en coger abeto natural. Rellenar aquí, entre la guirnalda. Y terminar aquí. Lo que pasa es que me parece que si aquí es todo abeto natural, habrá, a lo mejor, demasiado contraste. Y no estoy yo muy segura. Ostras, puedo hacer otra cosa. O sea, en vez de... Ay, se me está ocurriendo otra cosa ahora aquí con vosotros. En vez de que salga de la base, que salga de aquí, que rodee todo y a lo mejor la base sí con el abeto natural. Voy a hacer una prueba. Vale, chicos, creo que he vuelto a recuperar la fe. Ligeramente, pero bueno, queda así. Este lo está poniendo una abrida ahí para, como que... Como da vueltas, hay alguna parte que quede más bonita, vaya, ¿no? Está atada aquí, atada aquí. Todo esto se tiene que tapar. Y estoy aquí con mi super cubo de abeto natural que está en remojo. Vamos a ver cómo apañamos esto. Después, bueno, en la caja suelto había esto. Y he pensado que si le pongo abeto, puedo como hacer que lo integro con el resto pinchando trocitos de esto. Incluso a lo mejor le quito una... No sé, no sé. Pero intentar que quede como... Todo un poco igual. Voy a probar. He pensado otra cosa. Es que mi cabeza saca humo. Estoy viendo a ver cómo lo soluciono. Y si no pongo abeto, ¿vale? Y aprovecho... Es que me da pena. Porque esto es como no sé qué hacer con ello. Estos son dos guirnaldas, creo, del corte inglés. Es bonita, pero está toda cortada. Repito, para hacer el árbol vertical que la marca me pidió que hiciera. No era opción mía, ¿eh? Ya os lo digo. La marca me pidió que hiciera eso. Entonces, bueno. Vale. Como está muy cortada, digo, pues aprovecho y si tengo que cortar más, sin pena lo corto. Y hago trozos integrandola aquí. Así aquí me queda también más pomposo. Y lo remato aquí con ella. Creo que voy a decantarme por eso. Así también aprovecho esta. El abeto lo tengo como medio destinado para otras cositas, ¿sabéis? Intentando aprovechar material, vaya. Pero claro, que quede bonito. Hago el intento. Sabéis que estoy muy contenta de que no me haya bastado la guirnalda inicial. Porque lo que ha hecho esta del corte inglés es darme estas piñas. Darme aquí como un sutil nevado, ¿sabéis? Y aquí yo creo que ha quedado disimulado. A lo mejor en cámara. Pero hay pinchados trocitos que tenía sueltos por la caja de esta. Entonces es como... Bueno, 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 bueno. ¿Vale? Queda así. En cámara se ve como más... Que al natural. O sea, el natural es como más... ¿Natural? Voy a ponerle... Nada. Una tirita muy fina de lucecitas. Voy a utilizar estas lucecitas del corte inglés también. Porque me encantan. Me encanta el cable. Es verde. Pero no solo eso. No es aquel alambre que le das una vuelta y queda ahí rígido. No sé. Esto es más... Bueno, mirad. Hago así. Y no se... No se queda hecho un nudo. Me parece más fácil de poner. Va con pilitas. Me he traído dos cajas. Y voy a darle. Bueno, super lo de las luces. Porque he partido de aquí. Es decir, la caja está aquí detrás escondida. Aquí. Y me he ido hacia arriba. Me ha llegado a la mitad. Y digo, bien. Entonces la otra. Pues la cajita aquí. Y la otra mitad y ya está. Y lo que buscaba. Nada. No quería un aro de luz allí. Guau. No. Quería... Nada. Una lucecita como de compañía. Pero sutil. Y creo que sí. Os haré un plano de noche. ¿No? Ya... Bueno, este vídeo. O en los siguientes. Para que veáis cómo queda. Pero la idea era esta. Así. La lucecita así. Bueno, seguimos con la de este mueble. ¿No? ¡Ostras! El arito. Toma castaña. ¿Cómo nos estamos emocionando? Cada vez la lío más. Es probable que cada vez la lío más. No hagáis caso a eso porque eso se cambia. Aquí voy a colgar cosas. No sé si coronas. A lo mejor mucho redondo. Tengo unas estrellas en este lamacastor de madera. O sea, las estrellas. Las estrellas. Porque mi idea era diferentes coronas. Diferentes grosores que he traído en la store. Precisamente para hacer estas cosas. De combinarlas una encima a la otra y tal. Pero claro. Redondo, redondo. Puede ser demasiado. Así que a lo mejor las estrellas. Esto ya os lo enseñaré. Si tengo tiempo hoy. Si no, ya será en otro. Que nos vamos a ver muchos días seguidos, continuados. Vale. ¿Quiero hacer como un bosque encantado? Sí. ¿Qué pasa? Ya os digo yo que estoy. La opción de la rama me flipa. Le vamos a colgar cositas. Esto sí que no lo tengo claro. No sé si os lo he dicho antes. Pero lo que le cuelgo a la rama no lo tengo claro. Sigo. Vale. Ya tenemos las casitas del bosque encantado. Voy a mi dibujo. Que ahora de verdad que yo no me acuerdo. Pelo, casa. ¿Ves? Que está todo claro. Aro. La chapati. Vale. Voy a ver. La rama. Vale. Falta ese rinconcito tal. Sigo. Bueno. A falta de ponerle verde en este centro. Os digo que lo descarto. Porque no. No lo veo. No veo esto alargado. Entonces me ha obligado a mover el macetero. Y no. Porque me gusta que la rama como que cruce lo que sí en la chapati. Y me diréis. ¿A qué viene una chapati aquí de pie? Bueno. Pues esto es así. Y esto es sin esto. Ya os lo enseño. Pero el... Bueno. Yo qué sé. En mi mente me lo dijo. Ahora sí me pareceré zumbado del todo. El rollo de la madera vieja y tal. Voy a seguir sin esto. Ya que Estelo me ha descartado esto para el árbol. A lo mejor aquí podría quedar bien, ¿no? O es demasiado blanco. No sé. Tenía otra opción. Ahora os la enseñaré. Pero si pongo esto aquí, aparte de darle un poco de blanco. Que bueno. No está mal. Me hace el match con la que tengo ahí, ¿no? Que es el mismo conjunto. No sé. Ahora os enseño la otra opción. Es un do it yourself del año pasado. Aquí tenemos la otra opción. Y creo que gana. No sé. Queda como más discretillo. Más integrado. Me parece que sí. Quito esta. Las pongo todas. Y a ver si me queda suficientemente vestido. El enlace a cómo se hace esto es súper sencillo. O sea. No tiene nada. Pero bueno. El vídeo os lo dejo en la descripción. Por si después de este queréis ir a verlo. Y bueno. Pues eso. Hago el cambio. A ver qué tal quedan. Yo creo que sí, chicos. Que así es suficiente. Queda muy sutil. Suave. Tampoco quería cargar la rama. Porque el asunto ya es suficiente cargado. Bueno. Vamos con los arbolitos de aquí. Aquí van los arbolitos. Bueno. Le he dado un poquito de vida a la rama esta. Para que no fuera como tan... Bueno. Que no tuviera el aspecto ese tenebroso. De Halloween. Aunque para mí no lo tiene. Pero bueno. Es Navidad y yo qué sé. Le he puesto que yo tengo aquí fuera seto de este tuya. Siempre lo utilizo. Y más en Navidad. Y nada. He cogido ramas y... Claro, se engancha. O sea. El tuya tiene su rama. Y esto está lleno de ramas. Y nada. He ido poniendo aquí. 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 Vale. Y queda como un poco más verde. Me parece que queda bien integrado con atrás. Así que bien. Luces no, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que así. Vale, chicos. Os cuento. Estoy como que le falta... Bueno. Ahora veis las campanas. Antes de ponerlas. Estaba como que necesitaba algo blanco, ¿no? Por eso medio insistía con los copitos y tal. Digo, vale. Los copitos no. Porque, bueno. Son demasiado grandes, ¿no? Para encima la rama. Así que otra opción. Bueno. Pues he ido a buscar a las cajas de Navidad. He encontrado que tengo estas dos campanas de Estela Macastor de otras temporadas. Esta temporada no he encontrado, no he podido traer, pero yo me quedé dos. Y mira, una de pie y otra acostadita. Me parece que ya le da el toque blanco, un poco claro. Y también me he ido a Estela Macastor. Esto sí que está en Store, de House Doctor. Es una estrellita de papel. 35 centímetros creo que será guay. Porque las de H&M de 45 no. Sería demasiado grande. Pero esta ahora la abriré, ¿vale? Y veré de colgarla. Y a lo mejor creo que ya está. Los arbolitos, la estrella y este toque blanco, a lo mejor lo tenemos. Vale, chicos. Cuando yo os dije que en la esquinita esta de aquí iban tres árboles, no tenía los árboles hechos, ¿vale? Yo en Vlogmas voy un poco, cuando tengo que hacer tantas decos, grabar, editar, voy un poco, voy haciendo cosas y luego es como que lo monto. Vale, los árboles no estaban hechos. Ahora, hoy, que es otro día, el árbol está hecho. Veréis el vídeo o habréis visto, en teoría, antes, ¿no? Sí, antes habréis visto el vídeo de cómo hacemos el árbol. Uno, no me han dado las ramas para tres. Dos, ni de coña caben. Tres, es muy voluminoso. Y uno, es la medida. Ahora lo vais a ver porque he hecho la prueba rollo a ver. Sí, da. Así que vamos a poner la guinda final a este rinconcito con el arbolito. Arbolito puesto, mirad qué mono queda. Ese rinconcito lo tenía tan claro. Por eso, cuando puse la bandeja, os puse, os dije, la bandeja tiene que ir. Porque era rollo un rincón un poco así oscurote. Le he puesto una chaclota de base. Es verdad que con un pie rollo de esos de tartas o así, elevado, hubiera quedado muy guay, pero no lo tengo porque tendría que ser de madera y tal y no tengo. Entonces la chaclota, pues mira, me hace la función de elevarlo un poquito, ¿no? Tiene un plato de cristal abajo porque la espuma floral está mojada y no quiero que me estropee la chaclota, ¿no? Y así ha quedado. Es verdad, ¿veis? Aquí es oscuro, aquí le hemos dado la claridad. Bueno, ¿sabéis qué cambiaría las campanas? No, lo dejo así, ¿no? Pero oscuro aquí. Por cierto, que no os lo he comentado, finalmente descarte la estrella de papel, ¿eh? La probé, se lo pregunté a Estelo, pero era como, no, no hace falta. Y la quité. Más tarde. Chicos, sí, ha habido cambio, me he ido al lado oscuro, ¿eh? Os cuento por qué lo he hecho. Os enseño el cambio y os cuento los motivos. Desde luego, a quien le gustaban las campanas blancas, genial, pero yo os explico por qué. Bueno, estas dos campanas, que en realidad tengo tres, que son de Sbosk, no sé si lo habréis visto ya, pero van en otro sitio. Esto es un daño colateral como una catedral, porque en Sbosk me dijeron, te llevas las tres últimas. Ay, tengo la esperanza de que hay Sbosk en Ciudadela y a ver si en esa tienda tienen. Si no, no sé qué haré. Pero me gustaba el toque doradito aquí. Me gustaban estos candelabros, me gusta aquí. ¿Por qué todo este cambio? Porque esto, hasta aquí, esto es muy raw. Esto es raw total, ¿vale? Y nos íbamos a unas campanas blancas. Vale, estaban desgastadas. Podría, podía como valer, pero era como, era demasiado junto y yo quería como seguir con el rollo. Para mí esto es un bosque encantado. De noche lo es más. Os haré plano de noche para que lo veáis. Y bueno, pues eso, pues los candelabros, he puesto vela LED, desde luego porque está encima de la rama, así que así ha quedado. ¿Qué os parece? Nada, os voy a dejar con unos planitos bien hechos por el señor Estelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!